Tú quieres algo y se te ve aquí al ambiente, pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez, por eso sabes que esto está rico Esto está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico, está rico, está rico Tú sabes, hola, yeah, it's the prince In an unmarked heart with the tans Mark Anthony with your new answer, yeah, I know it's a little intense Ferragamo on the collar, with a master throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter, make a move like it matter Hey now, guess that we can play now Blend my feeling way now, with your Latino sway now Te pude tu cadera, always taking pictures I've been blowing kisses I think you're delicious, Mark, what this is Está rico, está rico, está rico Tú sabes que no está rico, está rico, está rico Tú sabes, si tú tienes novio, no lo digas El ambrado es el culo, Dios lo bendiga Trate tus amigas Dura, dura, dura Ella no tiene liga Desde aquí pa'l bote, chiquita con el bote Tira un bandote, me lo hace ricote Me pone que ya tú no creas el norte Échate las play, vamos a la sombra que hoy te va a ser más de grey Si quieres, no, 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 pero dame un break Tú sabes que esto está rico, está rico, está rico Tú sabes... que esto está rico Gracias por ver el video.